Cerca de un 20% de pobreza infantil, un número lastimoso y que no te permite pensar en el desarrollo futuro de este país. No es posible hablar de nada con un 20% de pobreza infantil. Imaginémonos lo siguiente, hoy Uruguay tiene un problema enorme, probablemente de los más vergonzosos de nuestra sociedad. Cerca de un 20% de pobreza infantil, un número lastimoso y que no te permite pensar en el desarrollo futuro de este país. No es posible hablar de nada con un 20% de pobreza infantil. ¿A quién nos imaginamos que puede llevar adelante de la mejor manera posible un proceso fuerte de avances sociales y económicos para reducir esa pobreza a menos de la mitad, a mucho menos de la mitad en 5 años? ¿Con quién lo podemos hacer mejor? Bueno, yo creo que ahí podemos andar bien. La veo directa, directa. Es que hay que pensar no solo en ganar, sino también en gobernar. Gracias.